¡Bravo, Amaya! ¡Bravo por haber sembrado de nuevo la polémica con este tema! A ver si de una vez logramos por fin erradicar ese tipo de tweets y que la gente no critique a una mujer por llevar pelos en las axilas por el hecho de ser mujer. De nuevo, mientras estaba viendo El Hormiguero, yo me he dado cuenta de que Amaya, pues evidentemente como nos hemos dado cuenta todos, ya ha pelos en las axilas. ¿Por qué? Porque en el fondo nos sigue llamando la atención, o sea, sin querer nos vamos a fijar en sus axilas. Creo que es un problema de la sociedad que al final estás pendiente de si una mujer tiene pelos en las axilas o no, o sea, como que te llama más la atención. Si lo ves en un hombre no te llama tanto la atención y al final es por la educación que hemos recibido, por esta sociedad. Y acto y seguido he visto que estaba siendo trending topic Amaya en El Hormiguero y que por otro lado estaban siendo trending topic también sus axilas. Que había muchísima gente que la estaba criticando por llevar pelos en las axilas. Y he pensado, Joder, mirad, me gustaría enseñaros este tweet de esta amiga mía que es periodista, Paula Ergar, que me parece que define todo esto a la perfección. O sea, me parece que hay que felicitar a Amaya por tener las narices de seguir yendo a eventos, de seguir yendo a programas con pelos en las axilas, porque es como una manera de decir, yo soy libre de venir como me dé la gana y si me apetece tener pelos en las axilas voy a llevarlos. Tenemos que llegar a un momento en el que la sociedad, si de pronto, pues oye, muchas veces se hace valoraciones, se hacen críticas de estilismos, de looks. O sea, si de pronto que llegue un momento en el que la sociedad, si quiere criticar a una persona, sea mujer u hombre, por llevar pelos en las axilas, pues que lo critique. Pero no que se le critique por el hecho de ser mujer. Es decir, que tú digas, oye, mira, a mí no me gusta que Hugo Silva lleve pelos en las axilas, porque es que no me gusta, me parece que es un look que no va conmigo. Y que por esa regla de tres también lo puedas decir de Amaya o de quien nos dé la gana. Pero que sea por el hecho de que no os guste que alguien lleve pelos en las axilas. No por el hecho de que por ser una mujer no pueda llevar pelos en las axilas, porque eso debe ser algo ya que de verdad debemos eliminar de nuestra sociedad. Es una lacra que hay que erradicar. Y luego, por otro lado, me gustaría también felicitar a Amaya porque contó una anécdota, contó una anécdota en la que de pronto, pues, bueno, pues fuimos conscientes de, como debido a sus despistes, en un concierto suyo ella, pues, llegó tarde, no lograba entrar en el recinto y al final tuvo que hacer cola para entrar en su propio concierto. Y muchos tuiteros se percataron de lo que estaba contando Amaya y dijeron, eh, que yo la vi, que yo la vi en esa situación. Y es este preciso momento en el que Amaya de pronto no consigue entrar al recinto y tiene que ponerse a la cola para poder acceder a su propio concierto y finalmente ir al estrenario para poder cantar. Es este momento. La verdad es que Amaya me ha vuelto a enamorar. Yo he de reconocer que últimamente estaba un poco ahí, ahí con Amaya. No sé, había determinadas entrevistas que no me habían gustado, que no me había gustado lo que había dicho, pero hoy me he vuelto a enamorar de ella. O sea, es que me encanta. Me parece una chica súper natural y que gana muchísimo cuando, bueno, pues, cuando habla de verdad, desde el corazón. Y hoy lo ha vuelto a hacer. Chicos y chicas, me gustaría saber vuestra opinión. Dadle a like si os gusta este vídeo y suscribiros. Que estéis invitados.